Por los caminos del sur hay rosas, voces y estrellas Son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul Por los caminos del sur hay rosas, voces y estrellas Son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río Es un bello desafío la selva con la montaña Amanecen los jornales una ilusión campesina Desafío es la colina y alegría en los marantiales Por los caminos del sur vámonos para Guerrero Porque en el falta un lucero y ese lucero eres tú Por los caminos del sur vámonos para Guerrero Porque en el falta un lucero y ese lucero eres tú Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río Es un bello desafío la selva con la montaña Amanecen los jornales una ilusión campesina Desafío es la colina y alegría en los marantiales Por los caminos del sur Por los caminos del sur Amanecen los jornales una ilusión campesina Amanecen los jornales una ilusión campesina